En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora. Solo en www.forexhispana.com Nuevo propiedad y con inversiones financieras presenta Un breve informativo por Forex Hispana Hola que tal, yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento La economía de Alemania acogió impulso en el cuarto trimestre, principalmente apoyada en el comercio exterior. Según el dato final, la economía de Alemania creció 0.4% en términos trimestrales ajustados y un 1.4% en términos interanuales ajustados, confirmando el dato adelantado a comienzos de este mes. Un creciente número de pequeñas y medianas empresas británicas planean invertir en sus negocios de acuerdo con una encuesta publicada este martes. Dicen que gracias a que la confianza en la recuperación económica apoya su deseo de expandirse y aumentar su rentabilidad El informe trimestral de la Manufacturing Advisor Service muestra que el 86% de 864 empresas consultadas planean invertir en sus negocios a lo largo de este 2014 y se estima que cada compañía gastaría en promedio 121.000 libras. El primer ministro de Italia, Matteo Renzi, destacó este lunes la rapidez y audacia como dos de los atributos principales de su nuevo gobierno y se comprometió a que el Estado italiano pague todos los atrasos en deudas contraídas con entidades comerciales. Mateo Renzi ganó su votación de confianza este lunes con una apretada división, 169 votos a favor, 139 en contra, un resultado ligeramente por debajo de lo que el mercado estaba esperando. Las conversaciones entre Grecia y la Troika se estancan conforme las necesidades de capital para la banca Elena. Las ven distintas. Grecia dice que su banca solo necesita 6.000 millones, mientras que la Troika habla más bien de unos 20.000 millones de recapitalización. Alemania estaría considerando dar a Grecia más autonomía sobre las decisiones de su plan de reformas para un posible tercer paquete de rescate de ser necesario. Esto le daría a la Troika menos influencia y poder sobre cómo debiera de realizar las reformas Grecia. Esto según reportes del Die Welt. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo porte de él y con inversiones financieras. Presento Maríble informativo Por Forex Hispana Las cosas La Las papelas